Sin dietas, beba una taza por la mañana, su vientre se vuelve muy delgado. Todos nos damos cuenta de que un cuerpo con sobrepeso causa problema en la vida cotidiana y causa ansiedad más gravemente la obesidad. No solo afecta la estética, sino que también aumenta mucho su riesgo de enfermedades graves, como diabetes, grasas en la sangre, etc. Entendiendo esto, hoy en este video presentaremos un método para ayudarlo a perder peso de manera rápida y segura con ingredientes 100% naturales. Para que el sistema digestivo funcione en excelentes condiciones, algunos alimentos pueden mejorar el papel de la turbina, como esta bebida a base de chía, linaza y manzana, que es equilibrada y llena de ingrediente fresco, puede evitar que las toxinas y las bacterias malas se reproduzcan en el cuerpo. Hola una vez más a Salud y Curiosidades, no olvides darle like a este video, suscribirte, activar la campanita y darle a todo, para que te enteres de todos los remedios caseros que subamos al canal y seas uno de los primeros en ponerte al día con tu salud. Antes de mostrarte cómo hacer esto, quiero saber tu nombre, la altura y el peso que tienes y cuántos pesos deseas perder. La dieta de la linaza es fácil de hacer y brinda excelentes resultados para la salud, ya que se basa principalmente en agregar harina de linaza a cada comida para disminuir el apetito. La linaza te ayuda a perder peso porque es rica en omega 3, una grasa buena que ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo y promueve la pérdida de peso. Además, esta semilla es fácil de consumir y puede ser utilizada incluso por toda la población, ayudando también a controlar problemas como el colesterol alto y la diabetes. El alimento es rico en sustancias funcionales y almacena una potente fuente de ventajas para el organismo como la prevención del cáncer, el alivio de la síndrome presmentrol y los síntomas de la menopausia, la función intestinal, la activación de la memoria y ayuda para la pérdida de peso. Las semillas de chía ayudan en la pérdida de peso gracias a su alto contenido en fibra. Según la Asociación Alemana de Nutrición, los adultos deben consumir al menos 30 gramos de fibra al día. Una cucharada sopera de semilla de chía ya cubre más de un cuarto de la cantidad diaria recomendada de fibra no solo potencia el efecto saciante, sino que también estimula la digestión y tiene numerosos beneficios para la salud. Las semillas de chía contienen propiedades que ayudan a suprimir el apetito, es por ello que ayuda a bajar de peso al mismo tiempo que dan energía al cuerpo, pero pocas personas saben cómo tomar la chía para bajar de peso. Las semillas de chía contienen omega 3, grasos importantes para mantener el cuerpo sano. Es alta en contenido de fibra, por lo que resulta ideal contra el estreñimiento y para reducir el colesterol. Si te está gustando la información, dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. Tus amigos y familiares te agradecerán haberle compartido esta información. Cuento contigo. La manzana es un alimento rico en antioxidantes, vitaminas y fibras que ayudan a controlar la glucosa en la sangre. También reduce el colesterol malo, mejora la digestión y ayuda a producir sensación de saciedad, lo que lo hace adecuado para dietas de adelgazamiento. La gran cantidad de antioxidantes ayuda a proteger los pulmones y mejorar la capacidad respiratoria. Debido al bajo índice glucémico, la manzana ofrece energía al cuerpo poco a poco, lo que evita picos de insulina en la sangre y una caída repentina de la glucosa en la sangre. Ya que conoces todos los beneficios de los ingredientes que vamos a utilizar para el video de hoy, vamos a presentarte cómo preparar este remedio para bajar de peso rápido. Vamos a picar la manzana en trozos pequeños. ¡Gracias! Luego ponemos a hervir un vaso de agua. Cuando el agua esté en ebullición, le agregamos una cucharadita de chía y una cucharada de linaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Y dejamos hervir por unos 5 minutos más. Luego agregamos el agua con la chía y la linaza al vaso de la licuadora. Y le agregamos la manzana. y licuamos. Bebemos un vaso en ayuno a todos los días durante una semana. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios cuántos pesos deseas perder y desde qué país nos estás viendo y que te quedaste todo el video para darle un corazón de agradecimiento a tu comentario. A continuación, aparecerán dos de nuestro video. Elige el que más te convenga y nos vemos en nuestro próximo video. Que Dios lo bendiga.